Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Facebook Saludos amigos Jorge Bonillén en este espacio de Facebook El digo lo mejor de la información y les tenemos una primicia Al parecer no le basta al señor Guillermo Lazo Pelearse con los vivos, ahora resucitar a los muertos Para poder también entrar en la punta política Tú me dirás Jorge que estás loco No señor, yo estoy loco, a lo mejor otro es loco y no nos hemos dado cuenta El señor Guillermo Lazo dice que el señor López Obrador estaría avergonzado De ver los pactos correístas que tienen los señores El señor de Bo, que se han aliado para llevarse a la asamblea Y yo me digo, que vistia, ahora ni siquiera los muertos les dejan descansar en paz ¿En qué hemos llegado? ¿A qué Ecuador estamos llegando señores? Donde tenemos un rematero que habla cualquier sandés Y aquí tenemos que salir a escucharle Por eso también tenemos la reacción de su postido social cristiano Que le responde de forma muy dura Y tenemos este video en el cual la pugna política llega a través del señor León Febrez Cordero Que en paz descanse Con esto, por favor, es muy importante que te suscribas a YouTube Que activas la campana, que te guste tu buen like Que te suscribas a todos los medios oficiales Por esto somos Radio Face Y empezamos Quizás a lo mejor tú me dirás Jorge, esto parecía farándula Y ya lo he escuchado Pero ¿qué te puedo decir yo, amigo oyente? Esto es lo que hay Esto es lo que hay Yo tengo la culpa que al momento de elegir tú Elegiste un presidente farandulero Un gobierno del encuentro Ese encuentro entre ellos del brindis Ahora, como yo he oído con quien pelearse Porque se ha peleado con todo el mundo Por eso solamente le falta pelearse con el señor Episcopal La representante Episcopal aquí en Guaya, en Ecuador Porque con todo el mundo ya se ha discutido el señor Lazo Desde el más mínimo alcalde que le dijo que se desagüe Hasta la alcaldesa Viteri O sea, el señor gallito pelea Ahora vemos que hasta resucita a los muertos Al señor Febreyes Cordero Que tiene ya no sé cuántos años de fequecillos Creo que es más de 10 Para decir que sería avergonzado De ver los pactos que está haciendo Los señores de ser cristianos Señor Nebo con correístas Para poder tomarse el poder Por lo que es la constitución Y yo me pregunto, señor ¿De verdad? ¿De verdad? Ya sé que me echar los muertos en esto Para que usted se sienta mejor Con este preparamos La cual recogemos lo que vertió por el señor Lazo Y tú podrás entender de lo que estoy hablando Veamos la nota El mandatario Guillermo Lazo Asegura en su última rueda de prensa Que dio con diarios de comercio Que el señor León Febreyes Cordero Estaría decepcionado de alianza Que tienen actualmente Los señores con los correístas Es una situación bastante deplorable Manifiesta Pues ve que todos los ideales Del partido secreto Están por el piso Y que han perdido todo rumbo Esto es quedándose con las declaraciones Que tiene directamente Con lo que es la disputa Que tiene con el señor Jaime Nebo Zahadi Pues que dice Que se han liado a los correístas Para buscar estabilizar Todo lo que es la patria Entonces esto nos hace cuestionar Si esto será cierto o no Aunque ya el partido secreto Ya lo desacreditó Y también tenemos que considerar Que los señores ya que se han aliado Con algunos sectores políticos Y no es la primera ni la última vez Lo único que nos parece sumamente raro Es que ahora el primer mandatario Tiene que aceptar y citar A lo que es una persona Que ya ha fallecido hace mucho tiempo Para poder entrar nuevamente a la palestra Nos preguntamos ahora ¿Con quién peleará el señor Jaime Nebo Con relación a estas palabras? Si tendrán eco o saldrá a declarar Porque hasta ahora no lo ha hecho El señor Lazo directamente afirma De que todas estas áreas Son para bajarlo del mandato Y que netamente el señor León Esta mente haría avergonzado Completamente todo tipo de acuerdos Y todo tipo de triquiñuelas Pues aunque fue su detractor en vida No estaría de acuerdo Que salieran con personas de la izquierda Que solamente buscan enriquecerse Por debajo de la mesa Y que más que todo Han roto todos los ideales De la derecha ecuatoriana Es lo que firmó el señor Guillermo Lazo Y es las declaraciones Que han puesto de cabeza En los últimos días A lo que tiene que ver La opinión pública Pues vemos que ya el señor Lazo Ya no encuentra con quien pelearse en vida Y ahora incluso busca resucitar a los muertos Para poder hacer polémica Y tener opositores políticos A quien tener una disputa digna Y en este caso Tiene que salir de sus palabras Aquí es simple Parecer al señor Lazo Hay que revisarle O mandarlo al psicólogo O al psiquiatra Porque ya esto ya raya De lo normal Pues no Que nombre a un expresidente Que ya falleció hace tiempo Entonces Ya preocupa Ya preocupa Y preocupa bastante Yo me recuerdo también Yo también le trajo una nota al respecto Que cuando estaba justamente El apoyo de Pandora Paper Habían firmado un poco Expresidentes Apoyando a Lazo Que no lo investiguen Que están asustados Y entre ellos Habían como tres o cuatro fallecidos O sea Que no es primera vez Que los presidentes de la tumba Le mandan su apoyo de Lazo En este caso No es su apoyo Que el señor lo revive Para En sus palabras Para Para hacer una punta política Y eso es lo que disgusta O sea Puedes tú ser seguidor No seas seguidor Tengas el criterio que tú quieras El señor Lazo Pero el señor ya Lastimosamente Ya su tiempo Ya pasó El señor ya descansa en paz Ya debe estar Con el creador O donde está el señor Depende de la religión Que tú creas Lo importante aquí Es Tener que resolver Los problemas De los vivos Señor Lazo No de los muertos Eso Dejeselo del creador Dejeselo de la identidad divina Que usted crea Pero usted Dedíquese a los vivos Porque no queremos Que esta discusión Siga siendo de las manos Y usted Siga divagando En el paraíso Con esto tenemos Lo que es la relación La respuesta Que tiene Se ha crecido Quien le da Una respuesta Que de verdad Que al día de hoy Me sigo riendo Dice que el señor López Obrero Debe estar revolcándose Prácticamente En sus palabras Por ver la actitud Que tiene usted Y que Envergonzado Detentamente De que usted Como Soya cristiano Ellos Lo lograrán Hasta ese presidente Respuestas duras Ante comentarios Muy fuertes Veamos la nota A continuación Yo solo le voy a dejar Todo el live Veamos el punto Tío sea cristiano Rechaza declaraciones De lazo Dice que León Estaría avergonzado De lo mismo Acuerdo Que llevó El presidente A la que es La casa De Carondelet Pues este acuerdo Únicamente Él No hubiera permitido Pues ellos Saben Que el señor En vida Rechazaba Todo pacto De acuerdo De acuerdo Con el señor Lazo Es la situación La que ha denmarcado En el comunicado Que han enviado Y también lo reafirma El señor Almeida En las creaciones Que escucharemos A continuación León Florez Cordero Se indignaría De saber El acuerdo Que tiene O el aliado Que tiene Ahora el partido Social Cristiano En referencia Por supuesto Al correísmo ¿Cómo tomas Una declaración Como esta? Primero Que es una declaración Falsa Del señor Guillermo Lazo El presidente De la república Porque él No se hablaba Con el presidente León Florez Cordero Este es El titular Y le dice ahí Lazo León Se indignaría De ver al aliado Del PSC Ahora Nosotros nunca Hemos mantenido Ni hemos dado Contribuciones A ninguna otra Campaña política Él sí lo hizo Él no se llevaba Con el ingeniero Florez Cordero Porque el ingeniero Florez Cordero Investigaba Un tema De los bonos 20-30 Y Recuerdo que inclusive A su yerno Le hizo quitar la visa A los Estados Unidos ¿Cómo es que ahora Invoca al presidente Febrez Cordero Si él no tenía Buenas relaciones? Febrez Cordero No lo quería Lazo No lo quería Lazo Y alguien que me desmienta No es Lo que estoy diciendo yo Es verdad Entonces Esa es Una circunstancia Que ahora Él trata de utilizarla Como que si él Era buen amigo De León Febrez Cordero No se llevaba Con el ingeniero Febrez Cordero Ni tampoco Con su asesor Político Y yerno Mi amigo Y mi querido amigo Miguel Orellano Y en aquella época Le dije ¿Y tú si sabes A quién le estás proponiendo? A alguien Que tiene por enemigo Al más poderoso Del Ecuador En aquella época Hoy Descansa en paz Claro Usted fue enemigo De León Bueno Yo de él no Él de mí Sí Quizás Esa parte No me la sabía Sí Claro Sí Cuando fui gobernador Tuvimos una buena relación ¿Le quito una novia? No 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 Pero bueno Yo creo que era un temperamento Difícil Y el mío no es que es tan fácil ¿Qué te puedo decir yo ahora? Yo no sé Yo no sé Yo sé Yo vi hace poco Que un espiritista No hace poco Tiene su par de meses Estaba ayudando a resolver el caso De Nomenza Garcentales Con el señor Este Carlos Vera Yo no tengo ya estos reportajes aquí ¿Qué tendría que traer ahora a la tabla guía? No sé La verdad Estos políticos Todavía cada vez Está más ranza y más rara Ya no se bastan Con discusiones de 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 piso Con lo que vemos en la asamblea Que se caen Que se caen aquí Sin que la quiño Las asambleístas No son los hombres Son las mujeres Ahora tenemos que ver Que el señor Lazo Tiene que nombrar En sus comentarios políticos A un Ex presidente Que ya falleció Entonces ¿Qué seguirá después? No sé ¿Quién le nombra El doy al faro? Por eso no que estamos Ya pasó el día De la Revolución liberal ¿Quién va a nombrar ahora? A Juan José Flores No sé No sé la verdad Creo que hay que Tomar asunto ese tema ya Porque de verdad Que mientras los vivos Estamos súper que preocupados Por eso en el país El señor Sigue divagando Y eso la verdad La apuesta Le puede pasar factura Por ahora Deja de ser que piense Lo que ha comentado Sobre estos comentarios Mucha gente piensa Que esto es show Y yo también creo que Me sumo a eso Porque no le doy otra aplicación Es eso locura Entonces Yo pienso que hasta aquí Dejamos este programa Deja tú Que piensas al respecto Suscríbete Activa la capa Y deja tu buen like Y la verdad Deja saber si sigo con otros reportajes Porque a veces yo veo Este tipo Me conecto o no Porque de verdad Son tirados los cabellos Ahora nos pedimos Deja tú Y tu comentario Amigos Es muy importante Para poder seguir informándote Bueno amigos Chau chau